¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto tiene su carrera artística ahí ahorita aquí en ese medio? ¡Viejón! Pues tengo unos 15 añitos y 5 en la carrera, 21 viejo, o sea, no, 5 años, 5 años, por ejemplo, casi chamaquito viejo, pero 5 años en la música. ¿Algunos de los temas en los que la gente te ha estado solicitando, el tema más famoso que tengas tuyo en tu carrera? Pues tenemos mi adoración, viejo, también tenemos la diva, una que grabamos tiempo atrás, este, por allá hace unos 3, 4 años, y se la pasamos también a mi compi de Ortega, por ahí la grabó con banda, viejo. Échanos un troncho ahí como si fuera carne asada de un pedacito de la rola. Viejo, ahí le va para toda mi gente que nos escucha. Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente, aunque yo lo intente. Sé que soy unas horas de más del pasatiempo aquel que tanto te divierte, pero hoy te lo voy a decir, ya me armé de valor, ya estoy hasta el copete. Y si quieres amor tendrá, y si quieres un poco más tiene que ser, a cambio, si no quieres, vete, pélate chiquita. ¡Ay, no más! ¡Ay, Saples! El auténtico de la frontera. Y estamos por acá en zona rupera, no voy a alcanzar de repetirlo, nos da mucho gusto que seas una de las estrellas invitadas en estas entrevistas que tenemos. ¿Qué tal ha sido la respuesta de la raza en las redes sociales a tu material discográfico, ya sea a tu carrera? ¿Qué tal ha sido el impulso que has tenido? Fíjese, viejo, este, ha habido buen apoyo, buen apoyo con la raza ahí, Machín, porque tenemos, pues, bastante raza para Sinaloa, Chihuahua, este, y aquí Sonora, pues, bastante también. Nos ha apoyado la raza, Macizo, viejo. ¿Algo que le quieras decir a tus fans ahorita que nos siguen a través de las redes sociales? Viejo, queremos que nos apoyen, Macizo, viejo, que nos apoyen y que escuchen ahí disquitos que vamos a rolar y van a andar por ahí, donde se consiguen, donde se pueden vender. ¿Cómo no, viejo? Hasta por debajo de las piedras vamos a empezar a tirar discos aquí para adelante, viejo, Machín. Con todos los poderes para que la raza lo escuche, traemos ahí el, ya te va a decir, la raza, traemos violencito, traemos norteño, traemos banda, este, mariachi, tipo, tipo Cervantes, Sinaloa, Leiva, unos jefesones, también ahí traemos ese tipo de música y, pues, bastante, bastante estilitos el que pide la raza. Oye, por ejemplo, aquí la raza de Sur de Sonora, estamos muy apegados a un gran promotor, amigo de todos nosotros, el compa Omar Castro, ya tiene por ahí el material, podemos descargarlo en su página. Ahorita mi compa Omar ya lo tiene por ahí el material, un material nuevo que vamos a grabar y tenemos otro por ahí también de hace un año y tenemos algunos materiales que ya los va a empezar a mover mi compa. Vale, pues, perfecto, ya lo sabe, raza. ¿Cuál es mi compa Omar? Ahí en Biomar Castro Music, Biomar Castro Música es la página, la encargamos también para que le den like, al igual que los canales de nosotros, el canal de Zona Grupera Oficial y de Geoproducciones y Geoproducciones TV. El chiste es trabajar y trabajar macizo ahorita, estamos apoyando a las agrupaciones y las agrupaciones nos están apoyando y eso es lo que nos tiene muy contentos. Antes de despedirnos de esta entrevista, pues para que nos cuentes, ¿dónde tienes las presentaciones? Mi viejo, estos días de semana antes tenemos, bueno, mañana nos presentamos aquí en Cheve, mañana sábado, el domingo estamos para acá, Los Hermosillos, el lunes andamos para Davo y Quiriego y ya viene por ahí el jueves, estamos en los tanques álamos con los nuevos llaneros también, ¿cómo va por allá? Por Dios, en los tanques álamos, el viernes estamos acá para la Yecora, el viernes también, sábado nos presentamos en la estación Done, el lunes, lunes que es 21, ya después de semana antes vamos a estar en China, a la movida. Órale, pues perfecto, ya lo sabe la raza, síganos a través de YouTube, a través del Facebook, el auténtico, ¿cuál es tu página? El auténtico al 120, perfecto, repítela para la raza. El auténtico al 120 para toda mi raza ahí, para que nos vea ahí, en cheque videitos, fotos que traemos por ahí, para que la apoyen y rolitos que andan por ahí, para toda mi gente y todas las chicas bonitas. Eso es todo señores, gracias por estar con nosotros y recuerden, vienen más entrevistas aquí en Geoproducciones TV, en Zona Grupera TV, así es que no le cambies y sigue también a mi compa Biomar Castro por ahí en las redes sociales, ¡vámonos raza, fierro! Gracias.